Mueren dos jóvenes en medio de un incendio en la ferretería El Gallo, en Samaná. Consternada y entristecida, esta demarcación se trata de Ryan Burgos y Sebastián Burgos Trinidad. Según testimonio de quienes presenciaron este lamentable suceso, cuentan que uno de estos jóvenes al salir del local mientras se incendiaba se percató de que había otro aún dentro del mismo, por lo que decidió entrar a rescatarlo. Pero lamentablemente quedaron ambos atrapados, perdiendo la vida de manera trágica en el intento. Como que Dios me pone a mí en el lugar justo, porque yo salí para Samaná ese mismo día a recrearme, supuestamente a recrearme. Y a retorno me encuentro con esta situación. No fue que me lo mandaron, yo estaba ahí. Y es lamentable, es lamentable que esto ocurra. Estos dos jóvenes duraron más de dos horas ahí dentro, sin ser rescatados. Y a lo mejor esperando un tiempo prudente y confiando en que las llamas iban a ser sofocadas y que, pues, el daño no iba a ser severo. Lamentablemente, lamentablemente, dos vidas se perdieron en este incendio de esta ferretería El Gallo ubicada en el mercado municipal de Samaná. Como dije en principio, Ryan Burgos y Sebastián Burgos Trinidad, 23 añitos, mientras laboraban ese sábado en esta ferretería. y no le dio tiempo a salir y uno se devolvió, pues, a atender al otro. Pero lo que quiero, no me adelanten ahí, por favor, espérense un momento. Lo que sí quiero referirme, en la siguiente información, resulta que por falta de agua y bomberos equipados se retrasó la labor de respuesta para poder sofocar el incendio. Ustedes ven en pantalla a miembros del cuerpo de bomberos con una planta eléctrica en una cañada intentando extraer agua mediante el bombeo. Escúcheme bien, en Samaná no hay agua y le queda el mar ahí cerca, increíblemente decirlo. Y son estas cosas las que generan impotencia, las que generan rabia. Y no fue que me contaron, yo estaba ahí en ese momento. También estaba Jorge Luis, nuestro camarógrafo. ¿Cómo es posible que en pleno 2024 la ineficiencia y la falta de equipos en un cuerpo de bomberos que simplemente son voluntarios ni siquiera son los culpables de esta situación? Intentando buscar todos los medios posibles porque no hay agua en Samaná ni para apagar un fuego que hoy le ha costado la vida a dos jovencitos. Y se pudo hacer mucho. Tuvieron que llamar bomberos de Nagua, de San Francisco, de toda esa zona de las terrenas. oígame bien y venimos nosotros en el retorno y van los bomberos subiendo de diferentes demarcaciones como cuatro cuatro camiones de bomberos para ayudar a apagar el fuego a los bomberos de Samaná. Pero en ese día, ese mismo día se estaba hablando que la República Dominicana, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos mejoran las condiciones sin agua potable porque INAPA en Samaná no ofrece el servicio de agua potable. Es un desastre también allá. Vamos a escuchar al jefe del Cuerpo de Bomberos de Samaná lo que dice acerca de esa situación. La situación del bombero de Samaná es crítica. Apenas tenemos tres unidades, dos fueros de servicio. La estamos utilizando como sistema. No hay agua en Samaná. Tenemos el problema que INAPA todos los días se lleva agua sin necesidad en Samaná. Un pueblo, un pueblo turístico. INAPA tiene Samaná de relajo. No hay agua. También lo digo el director del Cuerpo de Bomberos en esa demarcación. Un incendio que se iba expandiendo y que se expandió más porque no había agua potable y se perdieron esas dos vidas porque no había agua potable. Es para que todos los diarios nacionales hoy tengan como reseña por falta de agua potable se pierden dos vidas en Samaná. Pero nadie se ha referido a este tema. En ningún medio nacional ha aparecido esa información de que por falta de agua potable el Cuerpo de Bomberos no pudo sofocar las llamas y dos jóvenes valiosos perdieron la vida. ¿Ustedes saben por qué? Porque es lamentable que en esta época de la comunicación se esté apelando al copia y pega titulares y notas. la envían a un grupo y automático todos los diarios suben esas informaciones sin ni siquiera investigar acerca de esas informaciones que van circulando. De manera que se hace urgente y colóquenme las imágenes para que queden ahí se hace urgente de que todos los cuerpos de bomberos y miren que el de San Francisco de Macoría es el mejor equipado a nivel nacional el mejor cuerpo de bomberos lo tiene San Francisco de Macorís pero entendemos que las autoridades me avisan cuando lleguen las imágenes porque son las mismas señores se hace urgente de que las autoridades piensen en dignificar no solo la vida de los miembros del cuerpo de bomberos sino también de sus herramientas de trabajo de la logística y demás ¿cómo es posible que un fuego devorando todo los bomberos tengan que detenerse a hacer un bombeo de agua de una cañada porque no hay agua en Samana? esas imágenes son históricas miren ustedes los ciudadanos ayudándoles para poder sofocar las llamas que no vi resiliencia en ningún momento como que nada estaba pasando ahí los ciudadanos como que nada estaba pasando ahí y es lamentable y preocupante ese tipo de situaciones no hay si es o que no hay